¿Habrá algo por lootear? Hombre. Pero niña, que no te voy a robar la jirafa esa de mierda. Vale, The Last of Us parte 1. No me acordaba de esto. Estaba en el original esto. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Literalmente yo. Pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. Eso dijo mi padre. En cuanto nací me dijo a vender a la esquina, cabrón. Hola. Sara, cariño, que se ponga tu padre. Tío Tommy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él. Ay, Dios mío. No, Tommy. Hola. ¿Aló? Vale, soy la niña, ¿no? Empiezo a pilotar. Mira, mira cómo va. Mira, mira, mira. Moribunda perdida, ¿eh? Mírala. Ha tomado por culo. ¿Qué cojones? La gente se está volviendo loca, niña. Madre mía la que se está liando. Vámonos, vamos para afuera. No, te la pera, ¿no? Mensaje de texto de Tommy. ¿Dónde rayos estás? Llámame. Ya voy, sí, lo sé, pero ¿cómo llamo? ¿Puedo llamar a mi papi? No puedo. No puedo llamarle. A ver, ¿qué he puesto en la nevera? Hoy llegaré tarde a casa. No me esperes y pide comida para llevar. Nos vemos por la mañana. Vale. Yo fumando opio en el barrio. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Sí. Sí. ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién iba a entrar? No te acerques a las puertas. Quédate ahí atrás. Papi, me estás asustando. Papi, relaja. ¿Qué está pasando? Pero bueno, ¿eso es una pistola, papi? Papi, ¿eso es una pistola, papi? Hostia. Hostia puta. Papi, papá. No tengo heroína. Ven. No tengo heroína, tío. Jimmy, te lo advierto. ¡No! Venga. Yo creo que dialogar no le apetece mucho, ¿eh? ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea. Me va a hacer. Entra ahí. Estás lleno de sangre. No es mía. Vámonos. Dicen que me dio a ciencia. Pero va muy tranquilo el amigo Joel, ¿eh? En verdad. Es como una especie de parásito. ¿Oímos la radio? ¿Me pone algo de BTS? Está colocando barricadas en la autopista. Vale, se está liando. No hay acceso al condado de Travis. Sí, sí que hay que irse deprisa. Coge la 71. Voy a la 71. Se las sabe todas, ¿eh, Joel? Se conoce todo el mapa. ¿Cuántos muertos hay? Seguro que muchas. Encontraron a una familia asesorada en su casa. ¿Qué? Pero si la niña ha preguntado. La granja de Luis. Espero que pudieras cambiar. Qué bueno gráfico. Te la llaman, ¿no? Qué buen incendio. ¿Qué haces? Sigue conduciendo. Tiene un crío, Joel. Nosotros también. Tenemos sitio. Sigue conduciendo. Pero no seas mierda, Joel, tío. ¿Tan tiros en la puta carretera? Ya aparecerá alguien. Eres un mierda. No me acuerdo de nada de este juego. Es increíble, tío. Dios, mal asunto. San Antonio. A todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo. Claro, coño. Mente Colmena. Podríamos volver atrás. Pero qué coño, vámonos. Hostia, por la cara, ¿no? Mira, va en bata también. Soy yo, soy yo. Mira, mira, mira. Hostia, puta. Hostia, se viene, se viene. El calvo viene, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. Joder, la que se está liando. Venga, va, moveos. La puta madre. Tira para atrás. Tira para atrás, gilipollas. Tira para atrás. Me atropella. Haz algo, coño. No podemos pararnos aquí. No puedo pasarles por encima, Joel. Está marcha atrás. También están detrás. Eso, eso, eso. Espera. Venga. Tontísimo. Tontísimo, ¿qué? Cuidado. Despierta. Me compré un helado. Vale, vámonos. Por fin, por fin, por fin. Vamos, vamos, vamos. ¿Te acuerdas que me prometiste que me ibas a comprar un helado de frambuesa? Pues creo que ahora sería el momento idóneo, la verdad. Y a todo burlao, eh. Míralo. Paga la coca, hijoputa. Papá. Estoy aquí. Estoy aquí, cielo. ¿Qué te pasa? Me duele la pierna. Te duele mucho. Bastante. Mover, que correr. Dale, vámonos. Ahí, pía la pipa. Ahí, perfecto. Y nos vamos corriendo. Venga, a muerte, a muerte, a muerte. Vámonos. Sprint, 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 sprint. Tío, que estás muy mazado. Que vas al gimnasio, no me jodas. No me jodas. Vale, cuidado. Este no está infectado. Perfecto. Cuidado el coche, cuidado el coche. Me vas a tomar por culo. A la derecha, ¿dónde voy? A la derecha, ¿no? ¿Qué hacemos? Vale. Venga, tío. Abre, abre, abre. Dale, dale, dale. Hostia puta. Pero protégeme, tío. Pegar un tiro. Ahí estamos. Perfecto, tira pa'lante. Tira, 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 tira. Es el apocalipsis, vámonos. Vale, perfecto. Ve a la autopista. Vamos, tú tienes a Sara. Puedes correr más deprisa. Tío, Tommy. La lógica en el culo, ¿no? Rápido. Vale, lo está comiendo vivo. Me piro. Me sigue, me está siguiendo. Mierda. Tira, tira, tírala y pégale una hostia a este. Tienes que pegarle una hostia. Nada, tío, nos van a reventar a los dos. A los dos nos follan. Tranquila, cielo. No hay peligro, tranquila. Ayúdanos, por favor. ¡Alto! Es mi hija. Se ha roto la pierna. ¡No se mueva! Hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos... No serás tan mierda. Mierda. No serás tan basura. Hijo de la grandísima, tío. Dios, no. Sara. Me voy a tomar por culo, tío. Ha sido muy gratuito esto, ¿eh? Súper gratuito, tío. Sara. Cielo. Y todo porque hay un puto anormal que está al otro lado diciendo sí, sí, cárgatelo si me la pela. Que también te digo el soldado es gilipollas. ¿Por qué coño acata esa orden? Dios, no. Nadie sabía nada. O sea, lo único que tienes que hacer es... Dios. Piraos, piraos. Por favor. Daos el piro. No, yo no he visto nada. Eso es lo que tendría que hacer. Nah, es increíble, tío. Morir así es... Es... 20 años después, ¿eh? Imagínate lo que habrás vivido en un mundo apocalíptico durante 20 años. Ya voy. Míralo. Soy yo, tío. Soy literalmente yo. A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie. No importa. Lo que importa es que el puto Robert los envió. El puto Robert de Niro. ¿Qué pasa? Madre mía, esto es full dictadura, ¿eh? Parece que cada vez hay más gente infectada. Aquí han venido. Tenemos el día libre para ver a un amigo. Vale. Adelante. Gracias. Controlando el día libre y todo. Tío. Largo de aquí. Venga. Cierra. Luciérnaga. Disculante, joder. Vale, la resistencia. Vámonos, tío. Giro rápido. Vale, perfecto. Para sprintar. Vale, L1 para sprintar. Se acabó el camino fácil. Cúrate bien. ¿Y este pelado? Chicos, ¿qué tal? Tengo un poquito de magia. Joel, ayúdame con esto. Voy. Vale. Se ha de escondrijo. Vale, perfecto. Venga, boom. Para arriba. Vale. Ten cuidado. Siempre lo tengo. Qué jurrado el puto juego, eh. Mira, mira, mira. Fíjate. En el cuadro este. Mira cómo es... Mira el reflejo del cristal. Este es increíble. La máscara, ¿por qué? ¿Por qué motivo? ¿De dónde coño sale todo esto? Estaba despejada la última vez. Dejen salir de alguna parte. ¿Por qué motivo? Las esporas. El cadáver... Si está contaminado, suelta esporas y te puede contaminar, ¿verdad? Es eso. Hostia, se está... Uf, ¿qué hago, tío? O sea, yo lo siento mucho, pero en una situación así el pobre hombre está sufriendo, se va a convertir. Me lo está pidiendo. Cierra los ojos y dispara. Ya está. No queda otra. Me quedo... Bueno, me... Acabo de castrar una bala con un gilipollas. Aquí. Vale, ok. Perfecto. Ahí delante. ¿O es eso? Shh, shh, shh. Hostia, hay peña, ¿eh? Puedo concentrarme. Permanece en posición agachada para acercarte psicólogosamente a los enemigos y pulsa... Vale. Conseguirlo. Toma, rajo, dilipollas. Míralo, míralo, míralo. Escúchame, ¿lo puedo asfixiar? O sea, no está muerto entonces, ¿no? ¿Cómo puedo asfixiarlo? No entiendo. Oh, Dios. Joder. Este me ve de calle. Vamos a apagar la linterna, ¿eh? Desinfectados no reaccionan a la linterna, pero este juego, ¿qué pasa? Me lee el put... Está viendo mi stream. No me ven. ¿Está buena la pizza? Joder. Un minuto trozo de chopets se están metiendo entre pecho y espalda, ¿eh? Pero no corras, gilipollas, que no corras. Tontísima, coño. Tranquila. ¿Tenemos tiempo? Mira el festín que se está marcando. Date tu tiempo, coño. Lo que no sé es hasta qué punto me puedo no ir. Yo creo que desde lejos, ¿verdad? Mira, abre la puerta con sigilo, significa que sí. Que me pueden oír desde a tomar por culo, ¿eh? Hay que ir con calma. Uh, más munición de puta madre. Recargo. Bueno, no debería recargar ahora por si me oyen o algo. Vale, ¿aquí qué hay? ¿Qué está buscando? Aquí no hay nada más, ¿eh? Otros son enfermos, ¿no? ¿Están por ahí? Vale, siguen comiendo, ¿eh? Están muy concentrados en comer. Vale, por aquí. Vale, vamos a subir por aquí. No me escuchan, ¿eh? Si avanza así. Cuidado, que a lo mejor hay algo por aquí, ¿eh? Vale, no hay una mierda. Es el de abajo, ¿no? Me estoy rayando. Un paso en falso y me voy a la mierda, ¿eh? Vienen corriendo para acá. Vale, esto se abre. Perfecto. La pipa en mano por si acaso. Yo vengo de aquí, ¿no? Es, coño, muy similar a la sala anterior. Ojo, un documento. Bro, estoy muy cerca. Estoy sentado en la muralla sabiendo que nunca veré el interior. Mientras esperábamos a que apareciera el contrabandista, oímos a un escuadrón de soldados acercándose. Presos del pánico, nos colamos en este edificio con la esperanza de escondernos de ellos. Nadie se fijó en las esporas hasta que fue demasiado tarde. Estamos todos infectados. Tenemos unas pocas horas. Un día lo sumo. Espero que venga el traficante para que al menos pueda hacerte llegar esta nota. Tenía que haber hecho caso y haber venido a la zona contigo cuando tuve la oportunidad de estar de Marc. ¿Vale? Efectivamente. Con todo lo que la gente se queja de ella, y hay un montón de pobres idiotas que se han ido dentro. Estás bro in the fail, ¿vale? Vale, vamos para afuera. Hay que cruzar las tablas de madera. Qué puta barbaridad. Aquí pego un salto espectacular. Mira, 10 puntos. Vámonos. ¡Aire fresco! A mí también, por eso no salgo. ¿Por qué no le pides a Bill unos cuantos ambientadores? El ambipúr está caro, ¿eh? Madre mía, hay un montón de escondrijos. ¿Esto qué? ¿Howards o qué? Me había entendido. Vale, esto es la cámara de los secretos, ¿eh? Ahora mismo. Vale, con cuidado que no vaya a ser que me caiga ahora. Estamos cerca. Mantener el equilibrio. A ver. Pero si será putasuda. No, me voy a caer, de verdad, ya verás. para hacer gilipollas me voy a caer. Vale. Aquí. Asegurémonos de que no hay soldados por aquí. Aquí o haces cardio o te mueres. Despejado. Venga. Si no haces cardio aquí la palmas. Cien por diez. Vamos, que yo duro una hora. Literalmente una hora. Aquí no sobrevive nadie de los que estamos aquí, ¿eh? No sobrevivimos ninguno. Ciérrala. Oye, tía, para ya. Basta ya, ¿no? O sea, todo el puto rato. Ciérrala. Para. Hazme el favor. Tía, basta ya, cojones. Que está la cosa chunga, pero coño, tampoco soy gilipollas. Coge esas balas. Sí, soy imbécil. Soy imbécil. Soy gilipollas. Te voy a pegar un tiro yo mismo ahora mismo, ¿eh? Te voy a pegar una que te voy a pegar un tiro y te la está la polla, ya. Yo no veo nada más por aquí, ¿no? Comencito. Jovencito. Asegúrate de que no hay nadie. Ni soldados ni hombres de Robert, ¿vale? Coño, un niño. La gente sigue follando. Joder, el yonki del barrio. ¡Que te cae, yonkarra, coño! Vete a pospolen a otra parte, gilipollas. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué? Lo tocas, lo compras. ¿Lo tocas, lo compras? ¿Cuánto tiempo? Ya nunca vienes de visita. Chida puta, me parto la polla, tío. Los gamberros del colegio, ¿eh? ¿Habrá algo por lootear? Hombre. Pero, niña, que no te voy a robar la jirafa esa de mierda. Allá, vamos. ¿Qué pasa? Mira, mira el andar chulesco. Dejadnos pasar. Si sabéis lo que os conviene, será mejor que os larguéis de aquí. No venimos a por vosotros, sino a por Robert. Te voy a aplastar la cabeza si no te das la vuelta y te damos ahora mismo. Pero antes me la comes. Maldita sea. A tomar por culo, venga. ¿Listo? Sí. ¡Los voy a matar! ¡Oh, los voy a matar! ¡Me hago caca en el pantalón! ¡Ay, Dios mío! A ver, asoma. Te faltan cojones para asomar. ¿Hay alguien más? Me va a costar. Me va a costar los controles, tío. Es que yo con el 2x soy una mierda. Con Mount tengo una index... La que es esta, tía. Mira, mira, mira cómo falla todo. Ya está, ¿no? Me acabo un tiro y voy a chuparla ya. Tanta tontería, coño. Dame el dinero. Mira el dinero. Dame el dinero. Gracias por ver el video.